Bien, bien, yo sé, cambien, próbvenos. Vamos allá. Vamos allá, Paco. Vamos allá. Bien. Dale. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos allá, Paco! ¡Vamos allá, Paco! ¡Vamos allá! 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 No quiero muñe ni vino, solo quiero una copilla y una copilla de vino. ¿Quién es la cara, va a ver más aún a los demás? ¿Quién es la gente, va a ver conmigo a los cohetes? ¿Quién es la cara? 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 ¡Vamos allá! 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 Ay, yo quiero otra cosa, ay, yo quiero un vestido, ay, de color de rosa, a la redorbe. Ay, yo quiero otra cosa, ay, yo quiero otra cosa, ay, yo quiero otra cosa, ay, de color de rosa. ¡Vamos! 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 ¡Aipurrona! Currona, porque bala y currona, porque gané. Tiendo la piedad a la chica, ay, de la acera de mi calle, ay, olé. Ay, de la acera de mi calle, ay, ay, ay. Ay, no te metas con la carne. Ay, con la carne no te metas. Ay, la carne tiene un cuchillo. Ay, paz, quien se meta con ella. Ay, la carne tiene un cuchillo. Ay, paz, quien se meta con ella. Ay, paz, quien se meta con ella. Ay, paz. Ay, paz, paz. Ay, paz. ¡Gracias por ver el video!